han sabido fortalecer la relación con su hija, sobre todo la de amiga, aquella que comprende las dificultades y que te llena de aliciente en los peores momentos. Su padre, un poco más discreto, bueno, al menos con los medios de comunicación, es también un soporte fundamental en la carrera artística y en la vida en general de María Lourdes. Sus consejos, su ejemplo, pues él ha sido un hombre que se ha sacrificado por su hogar y que lo ha protegido en tiempos difíciles. Todo esto nutre el respeto y la admiración que María Lourdes siente hacia él. Sí, mi papá y yo nos parecemos demasiado. Nosotros somos de pocas palabras, pero cuando hablamos, hablamos. Sí, sí, yo soy muy de pocas palabras, si me conocen bien personalmente, como te digo, yo estoy en el carro yendo a un lugar con mi papá y somos él y yo, hablamos, pero lo que hablamos es tan importante que nos dura para todo el día. Y nos animamos por la mañana, pero en sí, quitando esa faceta, mi papá sí es una persona muy importante en mi vida. Él es mi mejor amigo, hombre. Yo no voy a ningún otro hombre que no sea mi padre. Y mi padre a cada vez que algo está pasando mal, se sienta conmigo y me dice, esto está feo. Y yo lo tomo en consideración. Yo siempre escucho a mis padres. Y primero mi mamá como mi mejor amiga como mujer y mi papá como hombre. Y me ha ido muy bien así. Gracias a Dios. No, no soy celoso. No soy celoso. Al contrario, me siento orgulloso. Orgulloso de que esté donde esté de lo que está haciendo. Y quizás el más nervioso en ese momento sea yo, porque estoy pendiente de todo lo que hace, de las reacciones. O sea que me introduzco en toda su actuación. Y me siento bien, me siento bien con ella. Y si la tengo que criticarla, soy el primer crítico. Desde el principio la criticaba mucho. Ya de verdad te quiero decir que cuando baja casi no la puedo criticar mucho, pero me volvía como un crítico. Estaba buscando sus efectos para hacerla crecer. Para hacerla crecer para que la próxima actuación fuera mejor todavía. Tras el éxito de cada artista, se esconden verdaderas razones de peso que hacen que estas figuras, estos famosos personajes, sigan vigentes y logren cada vez mayor éxito. En el caso de María Lourdes, queda demostrado que su familia ha sido en esencia la mayor gestora de todos sus logros. De esta bella rubia que apenas con 20 años ya ha conquistado gran parte del mercado musical hispano. Quizás el éxito de esta talentosa mujer está precisamente en su arraigo familiar. Pues María Lourdes está convencida de que el apoyo de sus padres, su abuelito, su hermana, son fundamentales en su trayectoria profesional y en su vida personal, ya que sin ellos nada estaría bien.